Hola, para ustedes que echan muy bien, les voy a compartir hoy día la Iglesia Corazón de Jesús de Puerto Saber. Tiene una arquitectura bien bonita. Ese es el techo con ocho puntos. En cada una de sus bases, de sus ángulos, tiene una imagen de la Virgen de San Sebastián, la Virgen del Carmen, el Salgario, el Espíritu Santo, pero también algo bien particular de todas las capillas de los sectores pesqueros y costeros, que es la vinculación que hay con San Pedro. Y aquí a mi espalda está San Pedro con su bote. Y aquí a mi espalda está un poco oscuro acá. Bueno, hoy es un lugar bonito para visitar en Puerto Saberera. Nos vemos. Chau.